Fede González, está mal Racing, va el cruce, está mal Racing, va Montillo, Montillo el primero, Montillo el primero, está gol de Tigre, gol del matador, gol de Tigre Montillo, una mala salida de Racing, decíamos, estaba mal el equipo de Caudet, una definición extraordinaria de Montillo, cuando le salía Arias, la picó, arriba Tigre, este Tigre que sigue sorprendiendo a todos, gana el matador 1-0, lo hizo Montillo. Con los volantes lo podés controlar para que no te llegue con pelota armada, ahora si salís mal de atrás y estás todo jugado, por ejemplo, queda mano a mano Montillo con Orbán en la última, mano a mano quedan, fíjense cómo quedan, no hay nadie sobrando, y después la definición de Montillo, de Montillo perfecta, perfecta pero perfecta en serio, y entonces, repito, si ponés volante para que no te lleguen y lo alejás a Tigre,